¿Dónde viene? Acá todo, la casa ya no tenía nada, no tenía nada. Mira, hasta allá la línea donde está la casa verde, hasta ahí llegó el agua de alto. Y acá, eso, ya tengo agua. ¿Usted qué estaba haciendo cuando se largó a llover? Yo, por ejemplo, yo no estaba en mi casa porque yo me fui hasta el centro y cuando... Cuando yo venía mi marido me avisó que se estaba lloviendo y que se empezó a subir el agua. Pero él cuando quiso mover las cosas, cuando se dio vuelta, entró el agua con todo. Pero así como entró, pero se subió. O sea, de una entró toda el agua a la casa. Ya fue tarde. No es la primera vez, siempre pasa lo mismo. Porque las veces que llueve, cuando quiere calmar, parece que se sube de vuelta el agua. Pero no te da tiempo de nada. Y ya creo que esta es la décima vez que nos andamos. ¿Me puedes mostrar cómo quedó tu casa? Sí, sí. Por acá sí que le ha pasado. Vamos. Esta es mi casa. ¿Qué tenía adentro...? Tenía la ladera... La rola, la colchón se me mojó todo. Mira, vamos. Qué hermoso. Mira, hasta allá dónde está la marca del agua, hasta ahí se ve. ¿Hasta ahí dónde está la marca del agua? Sí, ahí. Y ahí va así toda la... ¡Mira! Pérdida total de muchas cosas, ¿no? Mira mi colchón. Mira mi colchón. Mira mi colchón. Mira. El colchón desnubrizado. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo dos. Después acá está mi cuñado que tiene un nenito, la otra que tiene un bebé. Se le rompió toda la casa. Ahí atrás acá ya está el arroyo, digamos. Esa es el arroyo. O sea, ustedes son de los más expuestos. Sí. ¡Mira! ¿Y qué? ¿Y con qué? Bueno, me imagino que con cualquier cosa, pero ¿qué es lo que más le urge a ustedes por ahí que la gente pueda colaborar ahora? Y ahora que tenemos nosotros, se nos perdió colchón, frazada, ropa y calzado. Lo más básico, digamos. Sí, lo más básico. Y después lo que más nosotros sí necesitamos es que venga y prueba se presente y que nos relocalice, porque siempre es la misma historia. Dicen que me iban a llevar y al final tenían que desalojar a la gente que estaba, todo, y al final no pasó nada. Se planteó para cortar la calle, pero a nosotros nos dijeron que no porque ellos se iban a presentar y no nos iban a dar bolillas, peor todavía. Y entonces, no sé, ya no sabemos más qué hacer. Estamos en esa y estamos en la espera y siempre dicen que van a venir. Vinieron creo como cinco veces para hacer censo, pero no pasa nada. Y las veces que viene, siempre se le explica, o las veces que llueve, siempre pasa esto. Siempre, esto es algo común. Sí. Y las promesas de que por ahí con la construcción del entubado del arroyo se iba a terminar hasta ahora por ahí no tuvo resultado. No, tampoco no tuvo resultado. Porque a nosotros no tenían que sacar antes de empezar la construcción acá y hace como tres, cuatro años que estamos, que dicen que vamos a salir, que vamos a salir, estamos acá. Y más nosotros pedimos porque no se puede vivir en un lugar así, o sea que uno está durmiendo y está lloviendo así, a veces hasta de noche no agarra la lluvia así. Hasta de noche no, no. Y ahí es salir corriendo siempre. Claro, y la solución que viene, viene defensa civil, esas cosas. Nosotros no nos apartamos que no llueve, que a nosotros no nos sirve eso. Tenemos todo y después vuelve a llover y se pierde todo. Entonces no. Hasta esa marca el doncillo del agua. Sí. Un metro más o menos. Hasta acá. Un metro más o menos. Un metro más o menos. Se ve bien la onda. Todo el cambio ya. Se ve bien. Nada, contame, vos que estabas haciendo cuando se lo iba a llover? Y cuando se lo iba a llover nosotros salimos a mirar pues ahí. Vamos a seguir madera. Claro, porque. Atrás de esa madera para nosotros para ver en la manera casa. Ustedes ya sabían cómo se venía digamos. Claro, porque allá estaban todas las tablas de los trabajadores y. Y las tablas taparon todo el puente allá. Tablas y todo. Entonces se me van a ir. ¿Cuánto tiempo más o menos tardó en subir el agua? 15 minutos máximo. Sí, nosotros lo trajimos y cuando yo iba a entrar a mi casa ya. Yo dije, yo miré, estaba por la cama, ya mi bebé estaba en la cama y dije, yo me voy a quedar, le agarré mi bebé y salí para afuera. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Un año. ¿Y ahora cómo está? Ahora está, bueno, ahora está con el tío, está todo, ¿cómo se llama? Está cambiado ya. Está todo mojado, pero la señora le regaló ropa y está regalando ropa y ahí mi hermano le puso. ¿Y qué le ofrecieron acá desde Defensa Civil a hacer ahora? Dijeron que la aurizada y la madre que vayan allá a la iglesia, allá a Santa Rita. ¿Y esa casa verde, no es cierto, es tu casa? Sí. ¿Esa marca que se ve en la pared es hasta donde llegó el agua? Sí, hasta ahí subió el agua. ¿Es cuánto? Un metro y medio aproximadamente. Sí, un metro y medio. Y eso que es esa parte un poquito más alta, igual nomás subió el agua hasta arriba. ¿Y qué cosa tenía entre tu casa, por ejemplo, que perdiste? Cama, tele, todo, se mojó roperos, se mojó todo y llegó la mitad roperos. Tenía ropa, calzado, todo. ¿Hace cuánto que vivías acá más o menos? Vivía hace un par de años. ¿Había pasado algo igual alguna vez? Sí, pasó varias veces, pero yo no estaba, pues yo vivía antes allá, después en Mude, siempre. Siempre pasó, pero no tenés nada como ahora. Mi mamá siempre hablaba por el canal, lo que venían, nunca, todo. Pensamos, cuando iban, se iba a inundar tantos y como ellos vieron ahí, nos inundaba casi cuando llovía. Pero hasta ve que llevo toda la madera que ellos tenían ahí, hasta por todo el puente. Me empezó a subir el agua. No tenía por dónde irse. Chapa de caudón, ¿no vieron ni colchones? Sí, por la plaza. ¿Quién les dio eso? No sé. Esa es donación, creo que era. Fue lo único que recibimos en las veces anteriores. Lo único que recibimos. Esa fue hace, la última donación fue hace cinco meses. Y ahora, bueno, lo que le haría falta es básicamente todo, desde ropa hasta colchones. Ropa, pañal para mi bebé, no hace falta leche, mercadería, todo se me llevó todo. Eso todo, mercadería, todo se perdió todo. Yo creo que necesito colchones. Sí, eso sí. Y sábana. Y sábana, es la sala. Sí, eso sí.